¿Usted sabe qué es Unidad en Línea? Unidad en Línea es una herramienta virtual desarrollada por la Unidad para las Víctimas. Busca facilitar la información y simplificar los trámites que las víctimas se realizan por los canales tradicionales. Unidad en Línea permite la autoconsulta para que la población víctima pueda acceder a información de la entidad de manera rápida y práctica, ahorrando tiempo valioso. ¿Dónde se encuentra Unidad en Línea? En la página web www.unidadvictimas.gov.co. Allí podrá realizar sus consultas y obtener información. ¿Qué trámites puede realizar en Unidad en Línea? Con Unidad en Línea, usted puede generar certificación de acreditación en el Registro Único de Víctimas y solicitar su envío al correo electrónico o imprimirla directamente. Hacer la solicitud de atención humanitaria. Actualizar sus datos de contacto. También puede obtener información de su estado en el Registro Único de Víctimas, el estado de su atención humanitaria y el estado de su indemnización administrativa. ¿Es necesario registrarse? Sí. Usted debe registrarse para las consultas. Puede hacerlo desde un computador o celular con acceso a Internet. Debe tener a la mano su documento de identidad y seguir los pasos que le indican. Recuerde guardar su usuario y contraseña en un lugar seguro. ¿Se puede encontrar información de otros canales de atención? Así es. Usted tendrá información del canal telefónico y virtual, como el nuevo servicio de autoconsulta 1-2-1, las líneas de atención en Bogotá 601-426-1111 y Nacional 018-091-1119, el servicio de fax por la opción 8 desde las líneas telefónicas, los servicios chat SMS, chat web y videollamada. Además, podrá consultar los horarios de atención de estos servicios. ¿Qué otros servicios puedo consultar? También encontrará cómo realizar la actualización de documentos a través del correo ServicioalCiudadano arroba unidadvictimas.gov.co o por fax. En Unidad en Línea, usted tendrá información de ubicación y horarios de los puntos de atención y centros regionales de atención, así como del buzón y correo electrónico. Por último, podrá consultar las preguntas frecuentes para víctimas en el exterior y conocer sus diferentes canales de atención. Recuerde que no se requiere de intermediarios ni abogados para acceder a las medidas de asistencia, atención y reparación integral. Todos los trámites de la Unidad para las Víctimas son gratuitos. Unidos por las víctimas.